Gracias a todos por conectarse y participar de este webinar. Tengo en mi cargo durante los siguientes minutos la charla acerca de cómo solicitar un bloque PB6 a la ACNIC, ya que muchos de los que están aquí conectados seguramente no han recibido todo espacio PB6 asignado por la ACNIC. Así que vamos a ver una... No tengo ninguna diapositiva que pasar, así que vamos a ver directamente sobre la marcha, sobre la plataforma de solicitar recursos a la ACNIC en tiempo real. Y también vamos a ver el tema de ligación de resoluciones reversas sin entrar en muchos detalles técnicos. Bien, primero que nada tenemos que saber como organización solicitante cómo vamos a ser conocidos o de qué forma vamos a solicitar el bloque PB6 a la ACNIC. Ya que la ACNIC reconoce a sus miembros de dos maneras. Uno es el ISP o las organizaciones que asignarán recursos PB6 a terceros. Puede ser, por ejemplo, un proveedor de internet, un proveedor de servicios de web hosting, BPS, es decir, todas aquellas organizaciones que asignarán a terceras partes. Sin embargo, también está la otra modalidad que es asignaciones a usuarios finales que, cuando hablamos de usuarios finales, no nos estamos refiriendo propiamente a aquel usuario residencial, sino más bien a aquellas organizaciones que utilizarán las direcciones IPs para su propia infraestructura, no asignando a terceros. Por ejemplo, podrían ser bancos, entes de gobierno, universidades, redes académicas. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver cómo solicitar un bloque PB6 a la ACNIC. No son tan rigurosos como para IPv4. Y entonces, aquí lo que tenemos que ver es, si vamos a solicitar el recurso como un ISP o como un usuario final. Y aquí tenemos los requisitos para pedir un bloque PB6 como ISP y como usuario final. Aquí debajo tenemos un botón que dice solicitar el bloque PB6. Simplemente hacemos un clic aquí y nos abrirá el sistema de solicitudes, donde supongamos que nuestra organización ya ha recibido un espacio IPv4 de la ACNIC y todavía no tiene un bloque PB6 para esto. Requerimos autenticarnos en el sistema solicitudes con nuestro usuario y contraseña. En el caso que sea la primera vez que vamos a pedir un recurso a la ACNIC, es decir, que no tengamos un PB4, simplemente aquí dice que si no tenemos un usuario, tenemos que crearnos un usuario en este link y obtener así un ID de usuario. En este caso, vamos a hacer una prueba con un ID de usuario. Que es el ID de usuario de ACNIC. Bien, y en la siguiente pantalla, una vez autenticado, nos pide que seleccionemos de listado las empresas de quienes somos contacto responsable. En este caso, como nos autenticamos con este usuario, AIL, somos responsables por la realización. Aquí, la ACNIC, ¿no? En caso de que sea una nueva solicitud, simplemente tenemos que hacer un clic aquí en crear nueva organización, donde nos va a hacer un formulario para completar con los datos relacionados a la organización a la cual estamos representando. Nos va a pedir datos de locación, ¿no? El país, el nombre de organización. Aquí es importante declarar el tipo de organización que somos, como comenté al comienzo de la presentación. Si somos un usuario final o si somos un ISP. Así que una vez completado eso, vamos a ir a la siguiente pantalla. Y nos va a pedir qué tipo de formulario o qué tipo de recursos queremos pedir. Como entonces, sistema de solicitudes. Hay un montón de tipos de solicitudes que podemos hacer ahí entre ellos. Solo vamos a ver el que corresponde al PB6. Y nuevamente nos pregunta si queremos pedir un bloque PB6, como usuario final o como ISP. Los requisitos son muy parecidos, así que vamos a tomar el caso de ISP. Le damos continuar. Nos pide unos datos, ¿no? Por ejemplo, quién será el contacto técnico de la organización, quién va a ser el contacto de facturación y quién va a ser el contacto de membresía. Tengan en cuenta que al recibir un bloque PB6, su organización pasa a ser automáticamente el miembro de la ACNIC. Es decir, no hace falta ser miembro primero para luego pedir recursos. O sea, que una vez que la solicitud sea aprobada y recibimos un bloque PB6, automáticamente pasan a ser miembros. Entonces, lo que le pedimos aquí son los datos de contacto. Una fecha de despliegue del bloque PB6. Esta es una fecha tentativa. También un plan de utilización. Un plan de utilización sería, por ejemplo, generalmente los planes que recibimos son durante los tres primeros meses o X primeros meses, se realizan una fecha de laboratorio. Luego, depende de los resultados de eso, se implementaría en usuarios residenciales o en usuarios corporativos a los próximos X meses. Y al cabo de 12 meses estaría operativa en toda la red, o un 50% o un 25% de toda la red de ese mes. También pedimos un plan de asignación. Esto sería el prefijo de red que asignaríamos a nuestros usuarios. Un plan de direccionamiento estándar generalmente suele ser con barras 48 a clientes corporativos y barras 56 a residenciales. Eso ya va a depender mucho del tipo de red, del tamaño de red que tienen y cuál va a ser. Bueno, básicamente explicar eso, ¿no? El prefijo de red que van a asignar a sus distintos tipos de usuarios. Luego, el prefijo de red que se dan solicitar. En este caso, un ISP, la mínima asignación que puede recibir es un barra 32 y un usuario final es un barra 48. Hay que tener en cuenta que el prefijo mínimo anunciable en la internet es un barra 48. Es decir, que si somos un usuario final, habría que hacer un estudio, ¿no? De qué queremos hacer, balanceo de carga o de tener conexiones redundantes. Entonces, analizar un poco ahí si con un barra 48 sería suficiente, tomando en cuenta que es lo mínimo que se anuncia en internet, o si realmente requerimos más de un barra 48. Es posible recibir más de un 48 para un usuario final. Todo depende de la necesidad del anuncio. Luego, el formulario pide también aquí información acerca del proveedor. Tendremos que ver quiénes son nuestros SAP Stream Provider. Y alguna información adicional que quieran compartir con nosotros. En caso de que quieran subir algún archivo adjunto, algún, no sé, donde esté incluido la topología de red o algo, estamos aceptando también el formulario subir algún archivo adjunto en estos formatos y que no superen los 10 megas. Una vez que recibimos eso, ustedes obviamente se registraron con un usuario, ¿no? Este usuario tiene relación a un correo electrónico. Y al momento de recibir la solicitud, se va a asignar un número de ticket. Esto entra en una cola de espera. Generalmente, en el plazo de 48 horas, tomamos esa solicitud y entramos en contacto con el solicitante pidiendo algún dato adicional, ¿no? Y si la solicitud es aprobada, simplemente le mandamos las instrucciones de qué hacer. No hay que firmar un contrato con la CNIC y realizar el pago por la asignación. Bien, todo este proceso, para los que tengan alguna duda de cuánto tiempo podría llevar, todo depende mucho de con qué frecuencia o con qué rapidez responden a nuestras consultas. También, por ejemplo, qué tan rápido realizan el pago y envían el acuerdo de servicio, porque el acuerdo tiene que ser firmado por el presentante legal y enviar hasta nuestras oficinas en Montevideo, Uruguay. Entonces, pero para empezar una idea, toma entre dos a tres semanas aproximadamente. Desde el momento que inicia la solicitud hasta la asignación definitiva del bloque IPB6, dos semanas. Gracias. Gracias. Gracias.